Primera propiedad de los logaritmos. El logaritmo en base a de 1 es 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1. El logaritmo en base a de a es 1, porque a elevado a 1 es a. Y ahora vienen las propiedades divertidas. El logaritmo en base a de m por n es el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 por 4 es el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. 3 más 2, 5. Observa que como esto es 32, ¿a qué número hay que elevar 2 para que te dé 32 a 5? Logaritmo en base a de m partido n es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. De modo que el logaritmo en base a, perdón, en base 2 de 32 partido 4 sería el logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 4, que es 5 menos 2, que es 3. ¿Vale? Realmente 32 entre 4 es 8, ¿a qué número hay que elevar 2 para que te dé 8? A 3. Logaritmo en base a de un número, vamos a poner m elevado a p, es igual al número p por el logaritmo en base a de m. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 elevado a 3 sería 3 por el logaritmo en base 2 de 4. Esto es 2, 3 por 2, 6. Logaritmo en base a de raíz pésima de m es logaritmo en base a de m partido p. Cuando está como índice de una raíz, está en el denominador. El logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 16 sería igual al logaritmo en base 2 de 16 partido el índice, que es 2. Esto sería 4 partido 2, que es 2. Efectivamente, raíz cuadrada de 16 es 4 y hay que elevar 2 a 2 para que te dé 4. A mí esta fórmula no me gusta. Me gusta en absoluto. ¿Por qué? Porque yo prefiero poner esto. m elevado a 1 partido p. Y queda 1 partido p fuera. Es lo mismo y no me tengo que aprender otra fórmula más. Pero... Si hay que aprender, se aprende y ya está. Y la última fórmula es la fórmula del cambio de base. El cambio de base es logaritmo en base a de m es igual al logaritmo de m partido el logaritmo de a. Cuando un logaritmo no se pone base, es logaritmo en base 10. Entonces, si tengo esto, puedo hacerlo con la calculadora, sí, porque la calculadora tiene el logaritmo. Hay otro logaritmo especial que es el logaritmo neperiano, que es el logaritmo de base e. ¿Vale? ¿Qué también se puede hacer con la calculadora? Ahora, entonces, si coges la calculadora, tienes la calculadora ahí, para hacer el logaritmo en base 2 de 8, solo tendrías que hacer logaritmo de 2, perdón, logaritmo de 8 partido logaritmo de 2, que es 3.